¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡A ver quién gana! ¡Suscríbete al canal! ¡Mire! No es necesario que mientas. Evidentemente vos y Tiago querían tener sexo frente a Alfa. ¡Abuela, la concha de tu madre! La pregunta es concreta. ¿Tenés sexo con un hombre? ¡Cállate, carajo! ¿Ustedes tenían sexo frente a la cama de Alfa para hacerlo enojar a Alfa, supongo? La respuesta es no. ¿Y para qué lo tenían ahí? ¿Por qué no se iban a otro lado? Chiquito, por favor, nunca vieron un culo. El tema no es si nosotros te creemos, yo tampoco te creo. Creo que la gente no te cree. Por lo tanto, ha fracasado totalmente, no vas a volver nunca a esa casa. ¡Uy, se lo redijo! Es también una cuestión elegida, chicas, ¿no? ¿Nadie les puso un revólver en la cabeza? ¿Ustedes compitieron estar ahí? Cuidado. ¿Cómo no vas a prever que tus tres hijas van a estar en la casa? Termino, termino y después lloran ustedes. Termino, termino y después lloran ustedes. ¿Cómo pego? Está estudiado científicamente. La mamá es siempre más importante que el papá. Eso fue hace 45 años. La mamá es el pilar del hogar. La gente ha caído muy bajo, nos han pasado muchas cosas. El padre, obviamente que es importante, ¿cómo no voy a ser importante yo? Pero la mamá es más importante. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Si no te gusta, si no te gusta, bueno, tenés la libertad de irte y ya está. Qué fácil que es la vida, ¿sí? Esto no lo vas a leer en los chismes de la televisión, mirá. ¡Agua! ¡Agua! Política, usted hace muchos chismes políticos. ¿Cómo me gustan estas cosas? La cosa no termina acá. Yo he visto que todos estos informes los empieza Alfa. Todo gira alrededor de Alfa. Ustedes lo quieren echar y ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Lo dijo? Tienen a liberto igual que vos. ¡Qué es insoportable! Pero eso es lo que vos pensás. Si querés le miramos flores, así vos vas a bajar el coche. ¿Cómo te quedó eso, eh? No me interesa chicanear como lo hace Zeferino. Zeferino, se nota que no viste muchos gran hermanos. Se nota que no viste muchos gran hermanos. Has equivocado cuando decís que si va Alfa, ¿de qué vamos a hablar? Eso se nota que nunca viste gran hermano. ¡Arriba, toda! No, eso sabés lo que es un sarcasmo. No, eso sabés lo que es un sarcasmo. Se lava las manos. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! No, no. El tipo de verdad fue uno de los pocos periodistas en entrevistar al dictador Videla. Cara a cara, había escrito un libro. Entiendo que consiguió con uno de sus libros que se reabra una investigación sobre un atentado al comedor de la jefatura militar en el año 76. Sí. Años terribles de la Argentina. Ha pasado por Intratable, con Fantino, programas políticos. Se perdió con Fernando Iglesias. Es un todoterreno. Se perdió con Peronista. Para mí el tipo dijo, vamos a incursionar en otra cosa. Estoy cansado de la política. Me he hecho la pena. Vamos a hacer otra cosa. Era un lindo caché. No sé ni quién es alfa. No. Es nuestra teoría. Era un lindo dinero. Dijo, vamos a ir. Es una buena... Por ahí vivimos en la norte. Alguien le hace un resumen diario de lo que pasa. Opina. E incluso te digo que lo que le dice Laura Ufala en un momento, no viste ningún gran hermano. Justamente lo hace más interesante. Claro, habiendo visto a Laura Ufala en un momento cualquiera de Vázquez. Pero sin verlo, es tener recursos. Hace casi un análisis político, perdón. Sí, querido. De hecho, el enojo de Fernando Iglesias hacia él en el momento en que lo entrevista es como él no poder haber escrito los libros que escribió él. Ah, envidia. Sí, ¿por qué? Porque a partir de su libro, cuando hace la investigación acerca del atentado en el comedor de militares, acá abajo, en el Paseo Colón... Lo acaba de decir Beto, esto se lo robó. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero fue acá en Paseo Colón, acá abajo. No sabe, sabe. Que fue en ese momento que hace el enfoque y el análisis que se lo permite en un momento esa dictadura. Entonces, ¿qué tiene él como elemento racional para hacer ahora, después de cansar a todos esos programas políticos? Se llama evolucionar como panelista. Evolucionó. Pero es lo mismo que dijo Beto con otras palabras. Mirá, yo vengo de la revista Somos con la señorita y mirá dónde terminamos. La revista Política, ¿no? La revista también. Porque... ¿Llegás a un reacto? 60 tiene. Un rato. No, un poquito menos. Un poquitito menos. Un poquito menos. Pero si tiene buena charla me interesa. Sí, buena charla tiene seguro, es un tipo oculto. Lo veo apuesto. ¿Qué? ¿Qué hace cara? No es nuestro, no sería nuestro estilo. ¿En serio? El de ella tampoco, no. Mirá, qué raro. Yo pensé que sí, que... No, no. Bueno, a mí me gusta que haya un hombre, una persona, que no tenga experiencia en realities hablando y lo pondría en dupla con un Gastón Treseguet, que es uno de los más expertos en reality. Entonces, tener a alguien súper experto y alguien que no sepa... Ya estás produciendo programa de televisión otro que opina de... Por eso es interesante. Escuchame unas cosas. Y aparte viene de una niñez brava, porque había que llamarse ese ferino de chiquito. ¿Sabés el bullying que te hacía? Mucho bullying. Vos tenés que explicar cómo va la pelea con el brujo que te... Claro. Estoy esperando que venga a buscar las cosas. Cobarde. Mandale un amor. Nunca vino a buscar las cosas. Mandale un amor con un poco de espera. Nunca vino a buscar las cosas. No rubes, bruja, y dale. Esperá, ¿te cortaste las uñas en serio?